¿Qué pasó, señores? Aquí el FAQ, consejito de Summer Experience Live, ¿vale? Como les voy a contar una cosa, como seguramente están en apartamentitos, ¿vale? En hoteles, en movidas, hay hoteles que sí tienen jeans, ¿vale? Pero esto va para todos aquellos que tiren de Airbnb, ¿qué tal? Y no tienen pesas en el chozo o no tienen tal, ¿vale? Siempre, señores, importante, antes de bajar a la piscina o antes de salir a la playa, importante, ¿el qué? Ejercitarse, señores, bombearse, ¿vale? Hay que hacerse unas flexiones, unos ejercicios calisténicos o estáticos haciendo una sentadilla contra la pared. ¿Sabes lo que te digo? Y ese rollo, señores, ¿por qué? Porque así vamos a conseguir la congestión, ¿vale? Entonces vamos a salir con la pellada paloma para afuera, ¿sabes? Salimos recto, ¿da? Y así las ladies no van a poder resistir a clavarnos la mirada, señores. Entonces, importantísimo, importantísimo, siempre, antes de salir a la piscina o a la playa. Ejercicios, señores, en el chozo, ¿vale? Calistén y gota.